Con la venia de la presidencia, hemos escuchado la acusación por enriquecimiento ilícito en contra de Mauricio Toledo. No podemos negar que lo informado por la sección instructora nos genera la fuerte presunción de que el hoy imputado ha ocupado sus cargos públicos para generar una riqueza que no puede explicarse en su totalidad. Estamos aquí para concluir un proceso que obligue, porque por su cuenta no ha querido y ha evadido responder a todas estas imputaciones, que obligue a Mauricio Toledo a enfrentar a la justicia, como cualquier ciudadano, sin ninguna ventaja, porque ya la tuvo, y mucha, además de impunidad. Fueron muchos años amparados en el poder que hoy llegan a su fin, porque vamos a votar en favor del dictamen de la instructora. Se acabó, se acabó ya el pacto de impunidad de la clase política. En la Cuarta Transformación venimos a darle el uso adecuado al fuero constitucional, no para hacer negocios, no para enriquecerse al amparo del poder, sino para tener libre expresión de ideas. Resulta sorprendente que haya voces que intentan negar tal circunstancia, manifestando una supuesta persecución política y tecnicismos procedimentales o desaseos. No se confundan. Mauricio no es un mártir. Mauricio es un servidor público deshonesto y corrupto. Por eso debemos retirarle la inmunidad constitucional. Porque el fuero y la Cámara de Diputados no son para la impunidad. Se acabó, se acabó el uso del esnable de esta figura para enriquecerse al amparo del poder público. Les pregunto, ¿cómo se explican las discrepancias que fueron observadas en sus declaraciones patrimoniales y durante este proceso? Una empresa que no genera ingresos superiores a los 400 mil pesos anuales, un día decidió otorgarle un contrato por más de 3.4 millones de pesos sin tener el capital suficiente. En un año recibió más de 2.5 millones de prerrogativas en efectivo, de las cuales, a pesar de estar declaradas, no las comprueba. También que tenga la fortuna de encontrar propiedades millonarias a un precio inferior, como fue el caso de su finca en Tlalpan, la cual estaba valuada en más de 16 millones y la adquirió por 5.5 millones de pesos, además de adquirir un departamento en Cuernavaca. Estas no son las únicas propiedades del servidor público. Hay más. Les recuerdo que, extrañamente, en 2019 adquirió el mismo día y al mismo dueño dos departamentos en la Ciudad de México. Por esas inconsistencias detectadas por la Fiscalía General de la Ciudad de México, el actual diputado federal debe responder a las autoridades porque sus ingresos y actividades no son acordes a sus bienes. Mención aparte, debemos señalar, que detrás de la falta de aprobación de los periodos extraordinarios para el desafuero de este personaje, hay intereses creados que retrasaron este proceso. Quiero recordarles, a quienes lo sabían, y a los que no, ahora se los digo, que durante la séptima legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de 2015 a 2018, Mauricio Toledo presidió la Comisión de Presupuesto en la Ciudad de México. Y en un hecho inédito, los decretos del presupuesto de la ciudad contenían una cláusula que obligaba a todas las entidades responsables de gasto a pedir una autorización de la obra pública a tres diputados. Borraron de un decretazo la voluntad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de lo que representa cada una y cada uno de los integrantes de la entonces Asamblea Legislativa, adjudicándosela solo tres diputados para que con su firma aprobaran a las entidades responsables de gasto el que lo realizara. A estos diputados que gobernaban el órgano legislativo se les conocía como los tres cochinitos. Y eso también tendrá que ser parte de lo que implique esta investigación. No puede ser que una institución de la Ciudad de México también haya sido rebasada por un personaje coludido con otros dos para hacer de las suyas con el presupuesto de la Ciudad de México. Por eso digo que Mauricio Toledo representa todo lo que no queremos y que estamos combatiendo. Si en algo nos elegimos para reivindicar el cómo funcione ahora el Estado mexicano es precisamente el combate a la corrupción. Y esto pasa por quitarle esa idea a la sociedad en su conjunto y a quienes nos involucramos en el servicio público que aquí no se viene a hacer negocios, que aquí no se viene a enriquecer a costa del erario, aquí se viene a trabajar al servicio de la población. Y quien no lo entienda, quien no lo entienda, que se someta a las autoridades jurisdiccionales para aclarar el porqué de sus dineros de manera estrepitosa, como es el caso de Mauricio Toledo. El servicio público lo tenemos que reivindicar. Es una tarea fundamental de esta transformación del Estado mexicano. Tenemos que hacerle ver a la población que aquí no se viene a delinquir al amparo del poder, a mantener esos pactos de impunidad que por décadas hicieron que ningún juicio político, que ninguna acusación sobre algún funcionario se procesara. Se gozaba de este pacto entre la clase política, pero se les acabó. Se acabó la fiesta. Se acabó esa idea de que se venga aquí a hacer negocios al amparo del poder. Por eso no solaparemos a ningún delincuente, sea del partido que sea, sea de la extracción que sea. Y si también tenemos la penosa necesidad de hacerlo con compañeros del propio partido del que formamos parte, lo haremos como se hizo en el anterior desafuero. Porque es un mensaje a la Nación. Reivindicaremos el servicio público. La honestidad es lo principal en esta cuarta transformación. Por eso vamos a quitarle la inmunidad procesal a Mauricio Toledo para que las autoridades hagan lo que les corresponda. Ya basta de impunidad, no a la corrupción. Es cuanto, diputada presidenta.